¡Suscríbete! Ya sabéis que en el capítulo anterior conocimos a Aurea, la misión principal del juego, ahora mismo tenemos que demostrar al Werak, que es así, bueno, es como una parte de una tribu de los Banuk, tenemos que, bueno, demostrar nuestra valía ante ellos, para ello, aquí tenemos cuatro objetivos, lo vais a ver, debajo del registro de objetivos, despejar el campamento bandido, completar una prueba de los terrenos de caza, recabar pigmentos y llevárselos a Secule, vamos por partes, porque la de abajo, la de reparar y sabotear el cuello largo, la hicimos, pero no realmente porque pensábamos que fuera a ser una de las pruebas que nos requerían para demostrar nuestra valía ante el Werak, sino simplemente porque lo hice para, ya sabéis que al sabotear un cuello largo, se nos abre el mapa y nos muestra muchos objetivos. Bueno, nos falta por cumplir como mínimo uno de los tres, voy a intentar hacer los tres, ¿vale? Vamos a ser completistas y vamos a hacer los tres objetivos que aparecen ahí, para ello, bueno, el primero ya sabéis que es simplemente meternos en un campamento bandido, que ya le tengo localizado, ¿vale? El otro, completar una prueba de los terrenos de caza, bueno, ya sabéis que hay pruebas de caza, en las que tenemos que cazar a criaturas, con armas distintas, bueno, eso ya estaba en el juego básico. Y la última es recabar pigmentos y llevárselos a Seculi, ¿vale? He podido comprar un mapa, si veis ahora nuestro mapa, aquí, vais a ver que aparecen ahora estos símbolos, que es como una especie de pincel, ¿vale? Nos indica dónde hay pigmentos, ¿vale? Ese mapa se lo podemos comprar al comerciante este que está aquí, ¿vale? Y luego aquí nos indica también dónde hay brillo azul, que es ese extraño mineral que se usa en este juego para desbloquear armas y demás, y mejoras, ¿vale? Mira, aquí hay más pigmentos, nos ha mostrado también que aquí hay una figura animal, esto imagino que será un coleccionable, ¿vale? Más brillo azul, o sea que aquí hay mucho, mucho que hacer, fijaos, cinco de aquí de brillo azul. Bueno, yo he explorado el mapa un poquito, porque, bueno, ya sabéis lo que me ha pasado con el ordenador, ¿no? Me fallaba el disipador, sabéis que en un ordenador si te falla el disipador tiende a sobrecalentarse y si fuerzas, pues te lo puedes cargar. Entonces, ese es uno de los motivos por el que ayer no hubo subida, actualmente estoy grabando esto sábado 12 de la mañana, lo vais a ver esta tarde, a las 7, a las 8, más o menos, he podido ya cambiar la pieza, ya estaba operativo, o sea que ya no habrá más demoras con la serie, ha sido, ya te digo, mala suerte que he tenido. Y que no he podido tener a tiempo el capítulo para publicarlo ayer. Entonces, pues bueno, un día de descanso para los que vais atrasados con series y demás, que seguro que os viene bien. Bueno, vamos a continuar. Tenemos tres objetivos, ¿vale? Nos los marcan aquí. Tenemos el campamento bandido, en este punto. Tenemos completar una prueba de los terrenos de caza, que es aquí. Y tenemos... Bueno, nos marca directamente los pigmentos, ¿vale? Vamos a hacer una exploración. Vamos a ir a buscar este pigmento primero, ya que está cerca, y ya de paso voy a activar esta misión secundaria. Que bueno, no sé si las misiones secundarias las grabaré, las capturaré para la serie, o las haré yo fuera de cámara. Ya veré, a ver cómo son. De momento vamos a dónde están los pigmentos y a buscar esa nueva misión, porque aquí hay otro grupo de los Banu, creo que son, o son otros, no sé. Bueno, miembros de la actitud. Y fijaos. Kamut. Vale, ahora hablamos con Kamut. Fijaos qué color tiene el agua de colores, ¿eh? Lo mejor para limpiar el olor a metal. A ver. Qué chulo está, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir Kamut. ¿Dónde está? Aquí. A ver. Esa arma tuya, forastera, la lanza. Puedo ver la luz azul sobre ella. ¿Esto? Es obra de una persona que conozco. Ah, ¿un chamán? Eh, no. Más bien, manitas. Alguien así no comprende la chispa del metal, la canción del metal de esta manera. Pero se podría mejorar, modificar con la ayuda de los antiguos. Lejos, al norte, hay una cueva, un hueco en la nieve. Dentro, hay un nido de aves de metal. Encuentra una que no haya sido desmantelada por los chamanes. Busca un riel dentro como tu lanza. No puedo decir más. Conseguir un riel de aves de metal en una cueva. Parece muy normal. Muy bien. Pues tenemos un nuevo recado aquí, ¿vale? Se ha querido compartido. Un chamán Banuk le habla a Loïc de una cueva muy al norte, donde los chamanes sacan materiales para elaborar sus lanzas. A ver, la voy a marcar como si la fuéramos a hacer, que no la voy a hacer ahora mismo. A ver dónde está esa cueva. Muy al norte, joder. En la otra punta. Ahí. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos una mejora para hacer. Nosotros vamos a centrarnos... En... Esta. Por el Werak. ¿Vale? Nos aparece... La misión principal de la expansión nos aparece como secundaria, porque recordemos que la expansión... En el juego... Viene a darse cronológicamente... Antes del final de la historia principal de Horizon Zero Dawn. Por eso nos marca la misión activa, la sombra que se cierne, que es la última misión del juego principal. Bueno. Vamos a ver. Estábamos buscando pigmentos. A ver, estamos muy cerca de uno de ellos. Vamos a marcarlo. A ver cómo son esos pigmentos, que yo todavía no he visto ninguno. A ver... Veinte. Tiene que estar en alguna roca o algo así, ¿no? A ver. Vamos a mirar, a ver si el foco nos dice algo. Es que realmente no sé cómo... Si será una planta o una sustancia que hay en algún árbol. O está ahí arriba, que también puede ser. Bueno, de momento voy a coger esto. Ah, no. Tengo la bolsa de medicina llena. Un pigmento. Vale. Tiene que ser... Pues algo así como una especie de... Algo así como de pintura o algo así, ¿no? A ver. Vale. A ver. Vamos a que nos lo marque exactamente. Dieciocho para allá. Vale. Es ahí. ¿Es esto? No. No lo marca aquí. Es que yo no sé si es esta planta. Pero no me deja recogerlo de ninguna manera. A ver. Estoy justo encima del pigmento. Vale. Es que yo creo que son estas plantas, pero veo que no me deja cogerla de ninguna manera. Bueno, ya investigaré. Podemos hacer otros objetivos, pero que me parece muy extraño. A ver. No. A no ser que no me lo marque exactamente bien el mapa. Y esté un poco más para acá. Y esté un poco más para acá, a lo mejor. Bolsa de medicinas. A ver. Allí hay algo. ¿Qué es eso morado? ¿Será esto el pigmento? Ah. Vale. Bueno, pues ya sabemos cómo es. Por lo visto sale de sal clara especial. Por lo visto sale como de esta especie de rocas. Vale, vale, vale. Yo pensaba que era la... La... La planta esa. Bueno. Según el mapa... Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir camino del... Camino del campamento bandido. No hay para hacer un viaje rápido. Así que me va a tocar... Me va a tocar andar. Voy a ir a este punto y voy a activar esta hoguera. Vamos a activar un poco el mapa. Porque aquí, por ejemplo, tengo... Tengo más cosas por hacer. Vamos a ir... Desde ese punto vamos a ir hasta aquí. Y activo la hoguera. A ver cómo están los cristales de brillo azul. Cuando están concentrados juntos. Vale. Por cierto. Como siempre os digo. A todos los que os gusta mi canal. Que bueno, no sois muchos. Pero bueno, alguno que otro hay. Y queréis estar al tanto. Que voy a subir. Que voy a dejar de subir y tal. Seguirme en Twitter. Está puesto en... En la descripción. Bueno, esto no creo que me haga nada. Lo dejo ahí. Está puesto en la descripción de todos los vídeos. Mi dirección de Twitter. Por si que me queréis seguir ahí. Ahí siempre comento cualquier cosa que me pasa. Vale. En principio no tiene página de Facebook. El canal. Bueno. A ver. Por aquí deberá haber algún cristal de esos. Es que el mapa tampoco es que te lo fije exactamente. Te dice aproximadamente dónde está. No te da el punto exacto. Vale. El brillo azul ese. Era una especie de cristal. ¿No? A ver. Según esto. Prácticamente estoy encima. Vamos a ver si por aquí hay algo. A ver. Me está indicando en esa piedra. Se supone que cuando cogimos el otro. Era una especie de cristal. Pero tú no veo aquí nada. A ver. A ver. Vale. Mira. Aquí está. Sí. Bueno. Una especie de planta cristal. Algo muy raro. Vale. Mira. Ahí está la otra. Se ve claramente. Muy bien. Eso es. Había tres. O sea que me falta una más allí. Vale. Ahora ya se ve claramente. Ya poco a poco. Nos vamos quedando con las mecánicas del juego. Estupendo. Vale. Y ahora vamos a activar la hoguera cercana. Que era esta de aquí. Pero estaba activada ya. Bueno pues. Figura animal. Esta la puedo coger en cualquier momento. Vamos. A ese punto. Vale. Estuve también cazando fuera de cámara. Vale. Ayer estuve jugando un poco. No podía grabar. No tenía el ordenador. Lo he recogido hoy a primera hora. Bueno. Lo recogí. Perdón. Ayer a última hora. Y. Y estuve cazando animales normales. Vale. A ver. Este de quietecito. A este que no le tenemos que quitar del medio. Venga. 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 Vale. ¿Me ha visto un carnero de esos? Yo creo que sí. Bueno. Vamos por aquí. Y nos evitamos problemas. Vale. Allí arriba del todo. Uf. Quizá debería cruzar el río. Y ascender por allí. Que creo que voy a llegar mejor. Sí. A ver cómo puedo descender por aquí. Sin pegarme un talegazo. Por aquí. Mira. Hay un puente de más. Pues eso. Lo que os comentaba. Los que me queréis seguir en Twitter. Para estar al tanto del canal. Ya sabéis que allí. Yo pongo toda la información. De lo que me pase. Me deja de pasar. Respecto a la publicación de vídeos. Mira. Torre de control. Hay una torre de control allí. La hacemos en un momento. Vale. Vamos a. Despacito a los. Vamos a examinar. Anda. Son cangrejos. Vale. Voy a pasar rápidamente. A ver. Que la deprisa. Lo voy a entender que me meten un talegazo. Un cangrejo. Ah. Venga. Rápido. Rápido. Hay que moverse. Me los tengo que llevar un poco alejados. A ver. Ponte los cangrejos. Venga. 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 ¿Dónde me están poniendo, eh? Los cangrejitos. Aquí estoy apuntado. Vamos. Rápido. Date prisa. Nada. Me los tengo que quitar del medio. Vamos a echarnos una cura. Y vamos a utilizar unas bombas explosivas. Que sé que a esto le gusta mucho. Vale. Eso es. Bien. Perfecto. ¿La tiene pico? Escribible lo que quitan, eh? Venga. Ahora le he dejado al tontado. Ahora será un buen momento para pinchar. Pincha, hombre. Ya estamos otra vez como que no coge bien el comando. Venga. Pincha. Vale. Esto me tengo que alejar. Tengo que aventirlos. Y en el momento que yo ya los tenga tumbados. Es que los condenados son rapidísimos, eh? Venga. Ahora sí que sí. Al de aquí. Nada. Esto... Esto hay que tumbarlo. Dele. A ver. Toma. A este le hemos dejado con tapa. Lo que pasa es que hasta que no los tumbe bien... Mira. Ahora, 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 ahora. Hace crisis. Esto... No me queda otra opción. De tumbarlos. Vamos a tumbar, por lo menos, al tocado. Eso. Eso. Vale. Fíjate qué cantidad de vida me quitas, tío. Exagerado, eh? Cómo me están poniendo, tío? La Virgen. De los cacrejos. Venga. Fuera. Este, fuera. El último disparo. Tranquila, tranquila. Tengo más de estas. ¿Cómo le estoy poniendo? Quedas tú. ¿Qué das tú? Estás herido, además. Venga. Ven para acá, ahora, sin vergüenza. Me tengo que cargar todos los cangrejos. Fuera. Ha costado, chicos, ¿eh? Ha costado, chicos, eh? Ha costado porque quitan una barbaridad, eh? Aquí. Fijaos que llevo una buena armadura, eh? Con resistencia casi todo. Pero ha costado, vale, sí. Vale. Bueno, vamos a recoger restos, que todo esto... Vale. Tengo puntos de habilidad, pero de momento lo voy a acumular. Hemos subido de nivel ahí. No sé si queda alguno por aquí, sí. Vale. Proyecto leico. Muy bien. Vamos a hacernos bombas explosivas. Venga. Bueno, pues esta torre está hecha. Vamos al punto que es... Ahí arriba. Me dice que tengo que subir. Que tengo que subir, pero ¿por dónde puedo subir? He ahí la... La cuestión. Voy a seguir avanzando por aquí. Mira, voy a coger... Y una de estas... Vale. Esa no me da nada. Ya sabéis que cuando estamos cazando... Y si... Cuando vamos a recoger los restos de un animal que hemos cazado... Aparece el icono... Como veis, aquí de color. En este caso es de color verde. Creo que los verdes eran que te daban el hueso. Y si aparecía el icono azul... Era que te daba la piel. Vale. No suelen... No suelen salir a la primera. Huesos y pieles es raro. Vale. Normalmente tienes que cazar tres o cuatro para... Para obtener huesos y pieles. Parece que por aquí puedo subir. No, pero voy a tener que dar la vuelta. Así que nada. Venga, vamos a seguir. Eso es. Vale. Según el mapa, ¿cómo voy? Mira, tengo otro de los pigmentos aquí. Claro, el problema es que esto está en una montaña. Y tengo que dar una vuelta. Mira, vamos a ir a la hoguera. La voy a activar. ¿Vale? Y voy a recoger eso. Y voy a recoger los pigmentos también. Venga, sigamos por el camino. O bueno, ¿qué leches? Si no recuerdo mal, tengo una montura. Por aquí. Vamos a llamarla. Que venga. Venga. Vamos por allá. Por aquí, por aquí. Por ahí ya podría subir y alcanzar la parte esa. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Venga, ¿puedes subir? Sí. Esto es una especie de cabra montesa. O sea que se mete por todos lados. ¿Puedes subir por aquí también? No. No estás lucha para trepar, ¿eh? Jejeje. Vale. Vamos por aquí. Estamos en lo alto de la montaña, ¿eh? Mira, eso es lo que te digo. Creo que va a ser mejor. Va a ser mejor que vaya a pie. Porque la cabra a lo mejor no puede subir. Pero yo, ah, trasteando por aquí así. Por aquí no iré a ningún sitio. Anda, no puedes entrar en este lugar. No me deja. Vale. A ver, seguro el mapa. No puedes entrar, me dice. Claro, es esa... Es esa parte. Vale, por ahí tengo que subir como sea. Tiene que haber... Voy a ir bordeando por aquí así, en la montaña. Mira, una hoguera donde... ¿Listo? Sí. Por ahí no puedo subir. Bueno, pero aquí me he tirado entre la maleza. No me ven. Vamos a hacer un guardado rápido. ¿Me van a atacar o no? No, se han calmado. Mira, me están buscando ahí entre la maleza. Voy a coger esa hierba roja. Porque no tengo ninguna. Vale. Me la he hecho. Vamos a seguir por aquí, explorando. Mira, a ver si le tengo tirado. ¿Vienen? Me tengo tirado ya. Vale. No me persiguen, ¿no? Me parece bien. ¡Ey! ¿Quiénes son estos? A ver... No me atacarán, ¿no? No. ¡Eh! Que viene un vigiar. Cuidado. Quieto. ¿Qué vas a hacer tú? Vale, que te parió. Vale, vale. Tranquilos. Está tumbado. Vale. Bueno. No puedo ni hablar con ella ni nada. Vale, su rollo. Vale, pues ven. Sigamos. A ver. Mira, está muy cerca. Es que está... El terreno es muy montañoso y... Y buscar los accesos a las partes superiores... Está complicado, ¿eh? De hecho, mira. Me dice que el cristal... Está a 55. Tiene que estar aquí a la vista, ¿eh? Se tiene que ver claramente. ¿Eso qué es? Estos son a los cuerdos donde había que tirarles. Ahí. Estupendo. Si el icono está en verde, tiene cosas buenas. Una bobina más 15 de manejo. Muy bien. Bueno, pues por aquí tiene que estar el cristal. El brillo azul, se llama. Ya sabéis que es una especie de... Algo así como una planta. Así que se tiene que ver claramente. A ver... Sí, me lo he pasado, de hecho. Tiene que estar por aquí a la vista. Que no te indica exactamente... ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Uh! ¡Qué cagada he hecho! ¡Qué cagada he hecho, tío! A ver si subo ahora. No sé muy bien lo que estoy haciendo. Estoy viendo aquí al límite. Nada. Lo único que puedo hacer es bajar. Con mucho cuidado de no matarme. Estaba claro. Vale, no me ha dejado lejos. Mira, además tengo uno a un lado y otro a otro. ¿Vale? Voy a coger... A ver, es... Allí. Tiene que haber uno por aquí, que se vea claramente. A ver... Pues por aquí yo no veo nada, ¿eh? O está en la zona de más para arriba. A ver... Mírame. Genial. Vale. Tenemos un cristal de brillo azul. Y el otro, si no veo por lo mal... ¿Dónde estaba? A ver, ¿dónde me lo has indicado? Ahí. Vale, pues... Tiene que estar a la vista. Vamos a recoger hierbas rojas. Ya sabéis que la hierba roja no la podemos echar en cualquier parte... En cualquier momento de la acción. Y rellenamos nuestra barra de vitalidad. Vale, este mío que está 34 para allá. Para allá, ¿no? ¿A qué va a estar por ahí arriba? A ver si puedo subir por aquí. Se han escondido bien, ¿eh? No puedo subir. No sé muy bien lo que estoy haciendo, pero para qué me estoy ascendiendo. Forzando aquí la máquina un poco. Por aquí tiene que estar el condenado a brillo azul. Pues... O está ahí arriba... O no sé muy bien dónde está. A ver. Está justo... Según estoy mirando, detrás. Va a estar ahí arriba, tío. Vaya puñeta, tío. No, mira. Mira dónde está. Ahí. Vale, ahora la cosa está en descender. Igual que hemos subido... Cuidado que no me quiero que pegar un talgazo. Eso es. Ahí. Bien. Bien. Venga. Pues ya tenemos dos cristales brillos azul. Creo que ya puedo bloquear un arco nuevo. Con este. Vale. Bueno, pues... Vamos al campamento. ¿Vale? Vamos a despejarlo. Aquí hay mucha caraña en este campamento. Lo que pasa es que voy a amar a la montura porque voy a tardar menos, ¿eh? Yo creo. Venga. ¿Viene? No, parece que no viene. Ah, mírala. Es que se ha quedado atascado así en una piedra. Venga, vente. Vale, voy a ir por ahí. Venga. Nos subimos en el embestidor. Eh... Por ahí. Venga, vamos. Ya sabéis que una de las habilidades nuevas que hay... La torre de control de momento es a la dejo. Uy, encima son de estos, de los Jalentadores. ¡Ahí va! Me ha tirado de la torre. Esos son muy peligrosos los Jalentadores, ¿eh? A no ser que consiga desactivar la torre sin que prácticamente me vean. Pasaré rápidamente sin que me vean. Corre, date prisa, date prisa. ¿Vale? Bien. Bien. Veamos si este no se puede trabajar para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya empieza. A ver. Para esto necesitaba el arco de flechas de frío, si no recuerdo mal. Eh... Creo que estos eran vulnerables al frío, creo. Eh, mira, ya. Ahí los estoy congelando. Un poquito lejito. Vamos a meterle con el otro arco. Voy a quitarle bastantes. Eso es. Vale. Mévete, muévete. Vale. ¡Uf! ¡Qué explosión! La Virgen. Bueno, si le haría posito en posito, buenos. Voy a daros un poquito de esto, que sé que os gusta. ¡Mé! Uno no lo hemos quitado ya. ¡Mé! Me ha empezado a dar golpes en vez de hacer el impacto crítico. Eso me lo hace muchas veces el juego. Y no me gusta ni un pelo cada vez en esa tontería. Eh... ¡El flecha de frío! Me ha empezado a dar golpes en vez de hacer 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 golpes en vez de No, no, te están buscando no. Que ya te han visto. Cuidado, cuidado. Eso es. Vale. Depósito fuera. Bien. Ya lo que queda yo creo que... Pumbas adhesivas. Toma, pégate. Bien. Toma, otra ahí. Y a los restos le echan destino. Bien. Vale. Está a cabo, eh, chaval. Se ha recuperado del cabo el condenado. Ahí, los depósitos. Vamos. Perfecto. Ahora ya que le tengo congeladito. Upa. Ahora sí que está cago. Chúvealo y rápido que se le quita el aturimiento. Vale. Esto me lo llevo. Sí. Bueno. Vamos a ver que aquí hay muchas cositas por coger. Sobre todo hierro medicinales. Que es lo que necesito. Las torres... Ya llevo unas cuantas, eh. Venga. Venga. Mira, este... El icono lo tiene en azul. Tiene algo bueno. Trenzado luminoso. Vale. Más cosas por aquí. Mira. Más hierbas. A ver. A ver, a ver, a ver. Pensé que no se irían nunca. ¿Qué es eso que hay ahí? Que me está... Me está observando. No. Bueno. Está todo. Vale. Incinerador. Hay uno allí. Uf. Déjale. Que ese es muy pesado. Voy a coger a este de aquí. Y nos vamos para el campamento. Vale. Voy a activar. Me servirá. Sí. Vale. A ver. Aquí tenemos un montón de cosas. Y el campamento está allí. Por fin. Pues vamos a evitar a... A los vigías estos. Vamos por aquí. Eso es. Reponiendo todo... Toda la munición. Vale. Campamento vendido. Mira. Al tirador. El primero que nos tenemos que evitar. Bumba. Fuera. Y al guardia de la puerta. Otro. Muy bien. Vamos. Ahora ya nos hemos quitado los mirones. ¿Queda alguno más mirando por ahí? Cuidado. ¿Alguien ha visto algo? Nadie ha visto nada. Nadie. Ahí. Ahí. Eso es. Aquí no nos van a ver. Vienen directos, eh. Fijaos lo que lleva. Sus cascos son duros como las máquinas. Sí. Lo he derribado. ¿Qué me estáis parando, tío? Hay. Hay un arquero ahí. ¿Qué me ponen con las flechas, eh? Los condenados estos, eh? Ahora nos lo veo por aquí. No, no ven nada. Vamos. Vale. Genial. Les están atacando los vigías. Tengo un regalo para ti. Bueno. Yo me muevo por aquí. Y de aquí arriba. Mira. Viene, eh. Ahí va. Quita el medio, hombre. Tienes traladme las narices. Tengo una bala. Que lleva tu nombre. Yo tengo un lanzazo. Fuera. Hora de luchar. Vale. Me están saliendo aquí otros cintos mil bandidos. Me estoy metiendo en un berenjeo. En general. A ver. Vamos a buscar coberturas. Eso es. ¿Qué pasa? Que hay otro que me está atacando. Este es un verbo. No. Ah. Ah. Es que lo he hecho muy mal. Los campamentos hay que hacerlo de forma sigilosa. Si no. Mal asunto. Si no. Mal asunto. Bueno. Estamos aquí. Vamos a escondernos. Esta vez vamos a pasar de forma más sigilosa. Vamos a ver. Primero. El primero que nos tenemos que quitar es ese de ahí. Vale. El guardia de la puerta. No. Claro. Ese ha sido el que antes me ha delatado. Hay más torres en este campamento. Ahí. Es algún tipo de escáner. Me han detectado. ¿Cómo es posible? Es que claro. Hay algunos guardias que tienen una especie de escáner. Vale. Vale. Voy a dar un rodeo. No voy a entrar por la puerta principal. Porque aquí soy blanco fácil. Con cuidado. Los bandidos no son nada sutiles. Eliminarlos enviaría un tipo de mensaje diferente. Acabo de encontrar un cadáver. Tengo disparo. Usaré el escáner. Como use el escáner me ve. No. Me ve no. Ya me ha visto. Tiene el cabrón el escáner. A ver si me puedo quitar a este del escáner. A ver. No, no viene. Vale. Estamos quedando tal. Pero no viene. Vale. Voy a rodear el campamento. Puedo subir por aquí. Es que el campamento está hecho en torno a una montaña. Va a ser difícil. Es que ponen un huevo, eh. Voy a usar flechas eléctricas. A ver. No quita nada. Lechas eléctricas. Congeladoras. Pues tampoco queda... Que las que quitan mucho, eh. Vale. De el escáner la caí. Calma. Calma. ¿Dónde es duro? Ah. Espera. Otro con escáner. Fuera. Estás muerto. Estás muerto. Si es que hay aquí uno. Estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. ¿Dónde vas tú? Vale. Venga. Estás tomando un poquito para despejado. ¿Cuántos quedan ahí dentro? Yo creo que ya los he tumbado todos, eh. Muchos no debe haber, de luego. No. Allí hay uno. Dos. Eso no se han dado cuenta. Vale. Y por aquí... Tampoco. Vale. Hay dos en el otro punto. Que están justo detrás de él. Allí. En aquella puerta. Vamos para allá entonces. Fijad lo que tienen aquí, eh. ¿Qué es esto? Parece los restos de... Un atronador. Pero no estoy seguro. Bueno. Voy a subir por aquí. Entre las piedras. Ah. Es que esto es muy grande. El líder es aquel de allí. Vale. A ver si puedo disparar la alarma desde aquí. Eso es. Ahora solamente ir eliminando. A ver. Uno. Dos. Tres. Ese es el líder. No. Es un... No. El líder será el de allí. No. Bandido guerrero. Arquero élite. Bandido escaneador. Vale. El primero que tengo que tumbar, sin duda alguna, es el escaneador. Que es ese de ahí. Lo que pasa que desde aquí... Sí. Sí, sí tengo objetivo. Vale. Quedan dos, tres... Sí. Quedan unos cuantos todavía. Bueno, pues venga. Es un mal día para uno de nosotros. Vale. Que vengan todos los que... Todos los que me interesan. Este campamento es enorme, eh. Por cierto. A ver. ¿Quién será el líder, tío? Escaneador. Vale. Ese es el primero que me tengo que... Ese es el primero que me tengo que... Ese es el primero que me tengo que... Vale. A través de la piedra creo que no me pueden escanear. Pero por si acaso... Sí, sí, me ven. Me ven a través de la piedra, los condenados. Vamos a volvernos. Vale. Vale. Ese fuera. Parece que me he librado. A ver. Bueno, ¿y esa flecha? No. Toma. ¿Por quién decías venir a la muerte? Venga. Mejor que así... Compongáis todos juntos. Y empiezo a tirar bombas aquí. Ojo a los arqueros. La puntería que tienen, eh. A ver. Vale. El resto con flechas. Uno. Venga. Eso es. Que aquí hay muchos recursos por coger. ¿Quién será el líder bandido? Vamos a subir por aquí. Vale. No me ha visto, ¿no? No me ha visto, ¿no? Fuera. A ver. Ah, el líder bandido está ahí. Ja, ja. Vale. Mira, ahí hay un pigmento. Bueno. Pues, ¿saben lo que vamos a hacer? Terminar de limpiar esta zona. Porque aquí quedaban guardias, creo. Creo, ¿no? Pues no, no. Parece que no hay guardias. Venga, vamos a por el líder bandido ya. Mira. Uno de esos dos debe ser. Bandido hostil. Bandido guerrero. Bandido guerrero. Vale, están dentro de una cueva. Vale. Puede que tengamos problemas. No, no me ha visto. Está mosqueada, pero no me ha visto. A ver, a ver. Espacio. Madre mía, que ciego está. Bueno, ¿y esa flecha por qué no la ha matado? No, esa sí. Vale. Mujeres todas, eh. Las alqueras. Hay otra ahí. Claro, el de la torre. Te vas a cagar. Mira. Toma. Bala. A ver. Es que no sé dónde está. Ah, está debajo justo. Esto acabará con ti. No, no te cuelgues a lo y pégale un estacazo. Ahí. Vale. Venga. Ya no tiene que quedar nada más que el líder, eh. Ojo a los que he matado aquí. Vale. ¿Dónde está el condenado líder? A ver. Me marca ahí dentro. A ver. 108. Bien. Yo creo que está huyendo el condenado, eh. Está huyendo, macho. Cada vez que huye, me pone guardias. Huele a paz. Odio la paz. Muchos mueren pacíficamente. Yo no. Presiento algo. Registrarlo todo. Vale. Vale. Muy bien. Vamos a empezar derribando a este. Tirador. Vale. Fuera. Tú eres el siguiente. Mierda. ¿Por qué me disparan? Ahora sí que la hemos liado. Nos van a aniquilar. Vámonos para acá. Vamos a ver que esos van blindados hasta arriba. Seguramente con las flechas destructoras puedo hacerlos pupa. Vale. Cuidado que me estoy quedando sin bombas. No te muevas, tengo que apuntar. A ver, a ver, a ver. Vale, fuera. Ahora este. Eso es. No, no me he equivocado de flecha. Esa. Eso es. La cabeza descubierto. Bien. No, no, no la he dejado descubierto porque no la he apuntado bien. Vale. A ver. Eh. Me voy a poner. Me voy a poner. Lanzacuerdas. No. Esta, la aturidora. Eso. Y le voy a hacer unas trampas al jefe que va a flipar en colores. Vale. Vas a sentir esto. Ah, por cierto. He visto que tenía depósitos. Seguramente sean inflamables. Eh. Vamos a ponernos el arco de las flechas de fuego, que es... Que es... Ese. Uy. Uy. Que golpetazo me ha pegado el condenado, eh. No tengo... Sí. Pociones. Ahí. Vamos a ponernos... Sí. Ahí la prosigo. Venga. A ver si me escapeo. Paso por el cablecito. Mira. Vamos a ver si esto le puedo abrir el blindaje al colega. Un, pero... ... Jaja. Tiene una puntería, tío. Dispara al aire así, de cualquier manera... Y el tiro va directo a darme, macho. Es increíble, tío. La puntería que tiene la patina. el Mendes. Parece que no me quiere disparar. Y fíjate que no le he quitado absolutamente nada. Los depósitos son la clave. Estoy cubierto. Vale, vale, vale. Esto es un duelo a flechas. Claro, le he abierto la armadura y ahora está recibiendo un montón de daño con las flechas cuando le di en el cuerpo. Fuera. Eso es. Y yo voy a recoger esto, por supuesto. El cable explosivo me lo llevo. Muy buenas las flechas esas que abren las armaduras. Muy, muy buenas. Cajada de armas del Mendes. El Werak no tardará mucho en saber que acabé con los bandidos. Seguro que mi nombre suena por todo confín del canto. Quizás sea hora de retar a Aratak. Bueno, antes de retar a Aratak yo quiero seguir haciendo, bueno, el resto de habilidades que nos piden para el Werak. Ya sabéis, coger los pinceles, que por cierto tengo uno aquí. Y el otro era las pruebas de caza, ¿vale? Lo dejamos para el próximo capítulo, si queréis. Yo me voy a despedir ya, amigos. Gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.